en esta oportunidad vamos a ver tres piezas que van a ser unidas a través de soldadura para ello vamos a archivo nuevo, pieza, aceptar elegimos vista de planta, croquis y nos vamos a dibujar el rectángulo de centro elegimos punto centro y aceptamos cota inteligente, se tiene 80 milímetros acá tenemos 62 milímetros aceptamos, trazamos dos líneas constructivas clic y otro clic, ya aceptamos escape, línea constructiva clic clic y escape ahora dibujaremos círculo y aceptamos cota inteligente el círculo debe ser de diámetro 12 soltamos ahora la distancia de este punto, esta línea constructiva es de 15 de igual manera cota inteligente la distancia de este centro aquí al eje, esto debe ser 25 ok, y aceptamos ahora nos vamos a crear simetría de identidades seleccionamos esta circunferencia con respecto con respecto a esta línea con respecto a este eje simetría de identidades seleccionamos aquí las identidades que vamos a aplicar la simetría con respecto a este eje simetría y aceptamos operaciones extruir base y destruimos por acá con 12 milímetros y aceptamos ok ahora nos vamos a dibujar la segunda pieza que viene de esta parte para ello elegimos vista lateral croquis y control 8 ok muy bien podemos estirar esto un poco no vamos a círculo vamos de forma colineal un punto y hacemos clic voltamos ahí cota inteligente cota inteligente diámetro 40 ok aceptamos el cota inteligente la distancia de este centro a este punto también 40 y aceptamos ahora trazamos línea punto tangente skate línea punto tangente skate cerramos el croquis de este punto a este punto y aceptamos ahora recortar identidades recortamos aceptamos operaciones extruir base observamos por acá vamos a plano medio y extruimos 10 milímetros por acá 10 milímetros y desactivamos la opción fusionar resultado y aceptamos ok ya tenemos las dos piezas fácilmente podemos reconocer sólido 1 sólido 2 eso lo podemos ver incluso acá desplegamos sólido 1 sólido 2 o pieza 1 pieza 2 ok volvemos a la vista lateral vista lateral porque es la mejor vista que se acomoda en la que estamos trabajando para dibujar el tercer sólido o la tercera pieza croquis control 8 y nos vamos acá a circunferencia nos acercamos ahí encontramos el centro y trazamos ahí a la circunferencia de radio 20 otra circunferencia más aceptamos corte inteligente y para esta otra elegimos diámetro 25 aceptamos operaciones destruir base saliente vamos plano medio y elegimos aquí 45 milímetros y desactivamos la opción funcional resultados aceptamos y esto es lo que tenemos le damos control 7 y podemos observar que ahora hay tres sólidos pieza 1 pieza 2 y pieza 3 ahora vamos a archivo insertar pieza soldadas cordón de redondero vamos a elegir aquí por ejemplo esta cara con esta otra cara se tira y dice tamaño del cordón 3 milímetros 3 por 3 o puede ser 4 por 4 podemos dejar en 3 por 3 longitud completa intermitente vamos a dejar en longitud completa y decimos aceptar esta ok ahora igual otra vez archivo insertar pieza soldada cordón de redondeo igual seleccionamos esta esta cara que se va a soldar con esta otra cara y igual acá le podemos dar un cordón mayor 4 milímetros y aceptamos ahí está ahí está ya hemos soldado esas piezas ahora incluso podemos girar y podemos seguir seleccionando otra vez archivo insertar pieza soldada cordón de soldadura cordón de redondeo esta cara con esta cara y decimos que ahí estaba 3 milímetros y damos aceptar y incluso podemos colocar la otra cara archivo insertar cordón de redondeo de esta cara con esta cara y aceptamos control 7 con el scroll podemos hacer girar y ver que ya han sido soldadas las piezas ok muy bien gracias por su atención prestada y nos vemos en otro video que nos vemos Gracias.